Muy buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Jorge Andrés Rojas Forero y soy teólogo de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Y quiero agradecerles a todos por estos momentos, estos espacios que me regalan, y obviamente al profesor por la invitación que me ha hecho. Bueno, el tema que me compete es hablarles un poco a ustedes sobre el cristianismo. Y habría muchas cosas que decir y que se pueden explicar, pues el cristianismo es muy amplio. Pero empezaré simplemente por hablar de la naturaleza humana. La naturaleza humana es la unión de la naturaleza espiritual, lo inmaterial, con la naturaleza material. Y por eso todos nosotros tenemos cuerpo y alma. Nuestro cuerpo es nuestra dimensión corpórea, material. Y nuestra alma se encuentra en nuestro espíritu, en la dimensión espiritual, en lo no tangible del ser humano. Tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tu espiritualidad misma, ¿no? La forma en cómo entiendes el mundo, cómo entiendes las relaciones humanas, etc. Y gracias a que nosotros tenemos cuerpo y alma en la dimensión espiritual, nosotros también tenemos algo que se llaman las potencias del alma. Y es que básicamente estamos dotados de entendimiento y de voluntad. El entendimiento es la capacidad, la inteligencia, ¿no? La capacidad que nosotros tenemos para poder descubrir la verdad, para poder entender las cosas. Y la voluntad es la capacidad que tenemos para decidir, para decir sí o no a diferentes cuestiones o acciones. A partir de la verdad, si yo entiendo por la inteligencia, que si yo me... Que existe la ley de la gravedad, que los cuerpos son atraídos por cuerpos más grandes, entonces todo lo que yo lance aquí en la tierra, pues va para abajo y se cae. Entendiendo eso yo, pues, puedo darme cuenta que si decido yo tirarme por la ventana, pues me voy a matar, entre más alto sea ese espacio entre la ventana y el piso. Así que el entendimiento de esa verdad sobre la gravedad me ayuda a mí a decidir no lanzarme por la ventana, porque me puedo matar, poner en riesgo mi vida, me puedo fracturar las piernas, y si me lanzo y no me muero y antes quedo peor, etc. Esto nos pone a nosotros los seres humanos por encima de todo el resto de especies que existen, por lo menos en la paz de la tierra, porque somos vida inteligente en ese sentido. Así que nosotros no estamos supeditados, limitados, esclavizados a los meros impulsos, dado que, gracias al entendimiento, a la inteligencia, podemos entender las cosas, cosa que no sucede con los perritos, con los animales. Por eso el ser humano ha tenido ese plus sobre las demás especies animales, y estamos, como dirían algunos, en la cabeza de esa pirámide de cacería, de subsistencia, porque como hemos podido entender bajo qué estímulo responden los animales, nos ha permitido a nosotros dominarlos, a pesar de que no tenemos las destrezas físicas que en mucho ellos nos superan a nosotros. Como por ejemplo un gorila, que es capaz de levantar una tonelada, si hiciera un press de banca, ¿cierto? O la velocidad que tiene un guepardo, o la fluidez que tiene un pulpo para escaparse, hasta por los orificios más pequeños que se pueda encontrar. Entender esto nos ubica a nosotros en un nivel diferente de existencia, de vivir la vida. Y es que gracias al entendimiento, todos nosotros, los seres humanos, nos podemos hacer una serie de preguntas. Preguntas que son fundamentales en la existencia de nosotros. Y la primera de esas preguntas es, ¿cómo funcionan las cosas? Y ahí se encuentran todas las ciencias experimentales, ¿no? ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Y encontramos entonces a los médicos, que estudian cómo funciona el sistema circulatorio, el sistema óseo, y los demás sistemas que componen el cuerpo humano. Y logran entender también cómo es que funciona el cuerpo humano, que gracias a ello son capaces de descubrir enfermedades. Oye, ¿tienes tal enfermedad porque tu cuerpo no está funcionando como debería ser en tal y tal aspecto? Todas las ciencias experimentales, las ingenierías, la medicina, la biología, la química, etc., se encuentran en este aspecto, el funcionamiento. ¿Cómo funciona? Y son preguntas que todos nos hacemos, y que ustedes, que estudian diferentes carreras, se hacen. Y esa es la raíz o el origen de la carrera misma que ustedes estudian, si sus carreras son del orden experimental, de lo empírico, de entender la materia. Pero, la siguiente pregunta es un poco diferente, y ya no es sobre cómo funcionan las cosas, sino por qué de las cosas. ¿Por qué el ser humano puede entender? ¿Por qué el ser humano es ser humano? ¿Y por qué se diferencia de los demás? ¿Por qué puede uno interpretar? Los animales no interpretan como el ser humano interpreta, y las plantas menos. Nosotros somos capaces de interpretar libros, textos, canciones. Somos incluso capaces de interpretar gestos. Los animales tienen algo parecido, pero no tan complejo y tan elaborado como tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, aquí encontramos ya una ciencia, y es la filosofía, que se pregunta por el porqué de las cosas. Pero no es la última pregunta que nos podemos hacer nosotros los seres humanos. La última pregunta es una pregunta por el sentido. No nos basta a nosotros con entender cómo funcionan las cosas. A mí no me basta con entender cómo funciona mi cuerpo a nivel de la medicina, de la biología. No me basta. Porque no responde a todos mis interrogantes de vida. Tampoco me basta el porqué. El porqué soy hombre, ¿no? Ah, entiendo que soy hombre por el tema genético y demás. Bueno, lo entiendo. Entiendo que soy ser humano desde la filosofía y la naturaleza humana, etcétera. Ok, lo entiendo. Entiendo que por ser ser humano, como decía al principio de estos breves minutos, tengo alma, tengo cuerpo, y gracias a que tengo alma tengo entendimiento, y puedo entender la verdad, y puedo decidir desde la verdad, aunque hay veces no lo haga, pero es el deber de las cosas. Entonces viene la última pregunta. ¿Y para qué? ¿Para qué puedo entender la verdad? ¿Para qué necesito la verdad? ¿Para qué puedo amar? ¿Para qué puedo tener relaciones sexuales? ¿Para qué puedo sentir placer? ¿Para qué? ¿Sólo porque sí? O sea, que ya está, sí, pues siento placer y ya está. No, los seres humanos nos preguntamos más a profundidad esto. Es más, muchos muchachos, cuando están terminando sus años de bachillerato, y que creen tener más o menos claro qué carrera van a estudiar, empiezan a utilizar esta pregunta como una especie de justificación, que no es válida, obviamente, para decir, yo no necesito estudiar esa materia aquí en el colegio. ¿Para qué me va a servir a mí estudiar trigonometría, cálculo, las derivadas y demás cosas, si yo voy a estudiar filosofía? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve a mí eso? Es una pregunta por el sentido. O sea, esto nos está mostrando nosotros los seres humanos que nosotros tenemos una complejidad bastante, bastante amplia en la forma en cómo vivimos, y que el ser humano por su propia naturaleza, que fue con la que inicié hablando, busca encontrar el sentido de su vida. ¿Para qué estoy aquí en la vida? ¿Para qué tengo estos talentos? ¿Para qué puedo hacer lo uno y lo otro? Todo ser humano está en búsqueda de sentido. Todo ser humano está en búsqueda de sentido. ¿Por qué? Porque todo ser humano busca algo que oriente su existencia, algo que dirija su vida. Algunos orientan su vida desde el dinero, ¿no? Es que el sentido de mi vida es hacer plata, porque con eso puedo tener comodidades y las cosas que yo quiera. Y creen, porque es un error obviamente, pero no voy a profundizar en ello, que el obtener bienes materiales o el obtener plata es lo que les concederá sentido de existencia. Pero, sin embargo, la misma existencia nos muestra que no es así, porque hay mucha gente adinerada con un sinsentido de vida, con depresiones, con suicidios, porque precisamente la plata no les pudo otorgar eso. Algunos dan el sentido de vida al sexo, a la fiesta, otros dan un sentido de vida al entrenamiento, al sentido de mi vida de hacer fitness, ¿no? Y así podríamos hablar, pues, de muchísimas cosas que aparentemente otorgan sentido de vida. Pues, sucede y acontece que esta última pregunta del ¿para qué? que todos nosotros los seres humanos nos hacemos ¿para qué vivo? ¿Sí? Es una pregunta religiosa. Porque precisamente la religión es la que busca dar sentido de vida. En este instante no voy a hablar de una religión en especial, sino en términos amplios y generales. La religión hace parte de la misma naturaleza humana. Por más que por los movimientos de la ilustración y de la modernidad, que son momentos importantes en la historia, en la filosofía, se ha querido mostrar que la ciencia y la razón van por un lado y la fe y la religión van por otro y que son antes cosas contrarias, lo cual no es cierto, pero como digo, tengo breves minutos para hablar de esto. Los invito a que después lo investiguen, que se contacten conmigo, si quieren. Todos nosotros nos preguntamos por el sentido. Es decir, todo ser humano, por naturaleza, es un ser religioso. La palabra religión viene de la palabra latina religare. Y religare significa me uno a, me vinculo a, me ato a. Y yo me vinculo a algo que le dé sentido a mi existencia, que le dé soporte a los pasos de mi vida, que le dé fuerza a cada día, sin importar las adversidades y la complejidad de lo que puede sucederle a cualquier ser humano en su cotidianidad. Y entendiendo entonces que por naturaleza nosotros somos religiosos, porque estamos buscando sentido, apareció un concepto que es muy importante, porque esto que les estoy enseñando, esto se estudia en la filosofía. Se estudia en la filosofía y fenomenología de la religión. es la experiencia religiosa. Y la experiencia religiosa es aquel momento o aquella cuestión que le otorga a tu vida el máximo sentido para que tú te realices como ser humano. Hoy en día que tenemos tantas cosas de coaching y emprendimiento y que trabaja y lee muchos libros porque así te vas a realizar. ¿Pero qué es la realización humana? En últimas es ser felices. Los clásicos, los filósofos antiguos hablaban de que el ser humano está hecho para ser feliz. ¿Y cómo se entiende la felicidad? No es como la ausencia de dolores o solamente la búsqueda del placer. Eso no es felicidad. La felicidad consiste en la realización humana. Que usted pueda ser lo que usted es. Y eso a usted le implica hacerse las tres preguntas que hemos hablado. ¿Cómo funciono? ¿Por qué soy así? ¿Por qué la naturaleza es? ¿Cómo es? Entender qué es la naturaleza humana. Y el sentido es ¿Y por qué he entendido esto? Ya sé por cómo debo vivir. Ya sé cómo me debo realizar. Precisamente para que ustedes me entiendan porque puede resultar que es un poquito abstracto lo que digo. Lo contrario a la realización humana sería la frustración. Una persona que está frustrada es una persona que precisamente siente impotencia, siente sufrimiento porque no ha podido hacer, realizar lo que deseaba realizar. No puede sentir impotencia de querer salir a jugarse un partido de fútbol pero que está lloviendo terriblemente como sucede ahora en Bogotá. Y eso genera impotencia porque no se puede cambiar esa situación. La realización humana es lo contrario. Es que usted, a partir de su naturaleza humana, que no la voy a describir porque es que sería muy amplio y tomaría mucho tiempo, ¿sí? Pero que les invito a que se cuestionen sobre ello, lo lleves al acto, a la práctica y lo logres. Porque la realización humana precisamente es la que te logra librar a ti de ese vaciamiento, del sentir, oiga, está todo como bien pero falta algo. Oiga, sí, soy bueno para esto pero aún así no me siento completo. No siento que yo haya entendido ya sé para qué vivo y ya sé por qué si yo dejo de existir hoy el mundo no sería igual porque ya no estaría yo y no es soberbia sino simplemente es partir del sentido de vida, de la realización humana. Para nosotros, los que somos católicos y para las otras denominaciones cristianas que son protestantes, la experiencia religiosa acontece con Jesucristo y nosotros en Jesucristo decimos, como lo dice la misma Biblia, es la plenitud de los tiempos. ¿Eso qué significa a nivel teológico? Que con Jesucristo nos han llegado la respuesta a todos los interrogantes que hay sobre el ser humano. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el Dios que se hizo humano, el Dios que se encarnó, que se humanizó y que nos deja ver que es totalmente compatible lo divino con lo humano, que no son cosas contrarias y que el ser humano incluso está llamado a ser divinizado. Y eso es algo de lo que muy poco escuchamos y le aseguro que los que me están escuchando poco habrán oído, visto esto en sus diferentes contextos. Para nosotros el cristianismo es eso, no es el ir a ser culto, no. Toda esa liturgia, todo ese culto tiene sentido, las eucaristías, la confesión, el rosario, las oraciones, los grupos de oración, etcétera. Todo esto tiene sentido gracias a que en Jesucristo nosotros hemos podido entender que me puedo realizar como ser humano. No es una imposición que me antes me quiera coartar o limitarme en mis potencias o en lo que yo quisiera hacer. Por el contrario, me dirige por el camino adecuado para que yo pueda ser realmente lo que soy, conforme mi naturaleza humana. Es un video de más o menos 17, 20 minutos, es muy corto tiempo para abordar todo lo que les estoy explicando. Más sin embargo, quiero agradecerles por haberme escuchado y de nuevo el profesor e invitarles a ustedes a que indaguen más. Sé que esto será problematizador y generará preguntas, inquietudes, que tal vez usted diga no estoy de acuerdo con esto, pero le invito a que tenga presente que es muy poco tiempo el que se me ha dado para compartir esto, pero que usted tenga presente que hay muchas cosas por decir y que todas estas preguntas que usted tiene se pueden responder y ya sea con el profesor o conmigo se pueden poner en contacto. Yo desde ya le doy permiso al profesor que si alguien de sus estudiantes desea contactarse conmigo para estas cuestiones, profe, por favor, les puedes brindar mi Facebook y que se contacten ahí conmigo. Sin más, les agradezco muchísimo la invitación, el espacio y el entender que la religión hace parte de nuestra naturaleza, de todo ser humano, que para nosotros cristianos católicos la religión cristiana, el catolicismo, Jesucristo, es el que nos ha otorgado sentido de existencia y en él lo encontramos y por eso vivimos como vivimos, porque le da sentido a nuestra vida. sin más, pues un abrazo grande, muchas gracias.